bueno mi gente es un acto de responsabilidad mía el comenzar diciendo de que yo he pasado por este amargo proceso de estar desempleado sin embargo el mismo me llevó a mí a buscar maneras de mitigar este amargo proceso una de las maneras que yo recomiendo es que todos todos como jefe de familias mamá de la familia papá de la familia hasta hijos de la familia todos todos tenemos que tener por lo menos un año completo ahorrado de todas las obligaciones que tenemos mensualmente si sus obligaciones mensuales son de mil dólares o usted tiene que tener en el banco 12 mil dólares para poder cubrir todas sus responsabilidades mensuales por un año completo sin tener la necesidad de trabajar de esta manera es que nos podemos cubrir y hasta cierto punto minimizar el gran impacto de estar desempleado dicho esto vamos a comenzar con la estrategia que yo le llamo la estrategia de desempleo miren el departamento de trabajo reportó la pérdida de 20 puntos 5 millones de empleos en el mes de abril y agregó que la tasa de desempleo aumentó a 14.7 de sólo 4.4 por ciento que era el que teníamos en el mes anterior tanto el aumento en la pérdida de empleos como en el aumento de la tasa de desempleo son récords posteriores a la segunda guerra mundial y de la gran depresión de la gran recesión que tuvimos en el 2008 2009 2010 sin ningún sin ningún tipo de duda miren esta ha sido el récord más gigantesco que ha existido en la historia de los eeuu el perder 20.5 millones de empleos en un mes es algo crítico es algo que es algo que no yo no creo que esto vuelva a suceder más en la historia todo esto debido a la pandemia de el coronavirus miren como dato en el 2008 bajo la presidencia del presidente bush se perdieron 3.55 millones de empleos bajo la administración de obama en el 2009 se perdió 5.5 millones de empleos que el total de entre el 2008 el 2009 son 8.6 millones de empleos en dos años básicamente un poco menos de la mitad se perdió en dos años aquí estamos hablando de donde tan solamente un mes se perdió casi el doble de empleos debido a que las compañías estuvieron cerradas básicamente no estaban generando ningún tipo de ingresos es un mecanismo de defensa el hacer todos estos despidos masivos se hace para proteger la compañía y especialmente reducir costos y para poder entender más allá y ver el corazón de una compañía tenemos que analizar sus estados financieros aquí por ejemplo estoy utilizando el estado financiero de jet blue la flecha azul nos indica de que estas cifras las tenemos que leer en millones en cantidades de millones la flecha roja nos indica sus costos operacionales la flecha verde nos indica sus ingresos miren el operating expenses básicamente es el gasto operativo es un gasto en el que incurre una empresa a través de sus operaciones comerciales normales los gastos operativos incluyen alquiler equipo costo de inventario mercadeo nóminas que ahí es donde caen los empleados seguros costos escalonados y fondos asignados para investigación y desarrollo es una responsabilidad típica con las que debe de lidiar la gente la gerencia es básicamente el determinar cómo reducir los gastos operativos sin afectar la capacidad de una empresa para poder competir con otros competidores si se fijan los gastos de operación de esta compañía son de 7 mil 294 millones sin embargo sus ingresos son de 8 mil 94 millones esto estas cifras equivalen a las cifras anuales imaginen una empresa sin poder generar ningún tipo de ingresos por varios meses esto afecta sus ingresos netos y por esas grandes razones es que ellos toman en ejecutar estos despidos masivos cuando una compañía no está recibiendo ingresos tiene que rápidamente acudir a su cash on hand cash on hand es básicamente el dinero efectivo que una compañía tiene guardado en una cuenta de banco aquí podemos analizar de que jet blue tiene mil 328 millones sin embargo jet blue tiene 7 mil 294 millones de dólares solamente en costos operacionales que nos indica esto esto nos indica de que básicamente jet blue puede sobrevivir simplemente o solamente utilizando su dinero efectivo sin recibir ningún tipo de ingresos básicamente de 3 a 4 meses por esas grandes razones podemos observar de que las compañías que no están tan preparadas de que no tienen esa liquidez están desesperados por brindar sus servicios para así de esa manera generar ingresos y acumular más dinero efectivo en esta sesión donde dice cash on hand como pueden notar en esta gráfica que es de 6 meses en diciembre en diciembre este activo estaba en 19 dólares en la actualidad está en 9 dólares con 9 centavos qué sucedió básicamente este activo perdió más de un 50 por ciento del valor del mismo pero tocó fondo y el fondo de este activo vámonos a la gráfica full el fondo de este activo fue de 6 dólares con 86 centavos pero como podemos observar ya este activo comenzó a recuperarse 6 86 subió a 11 baja 7 vuelve y sube a 9 vuelve y baja 7 vuelve y sube a 10 vuelve y baja 8 vuelve y baja y vuelve y sube a 9 que nos dice esto mire la estrategia para utilizar esto es el swing trading a que me refiero me refiero de que compramos en 8 y vendemos en 9 usted dirá agua un dólar un dólar no es mucho pero qué pasa que sucede si compras 5 mil 100 acciones 200 acciones 300 400 dependiendo el boy que usted tenga obviamente verdad yo estoy generando básicamente entre 800 900 mil dólares semanales simplemente comprando y vendiendo este activo en 8 dólares y lo vendo en 9 dólares también estoy utilizando la estrategia de buy and hold buy and hold quiere decir que yo compro un activo de una compañía y lo aguanto hasta que el activo vuelva a recuperar el valor que tenía antes y ese activo les voy a dar varios ejemplos uno de los activos que estoy comprando es ese y ese y y esta compañía que es cisco yo hice un vídeo en referente al mismo si desea vaya a mis archivos y puede ver un vídeo corto que hice sobre el referente a esta compañía yo compré esta compañía en 37 38 dólares por el valor de esta compañía era de 82 dólares esta compañía tiene un dividendo de 3 puntos 38 por ciento y para el año un dólar con 80 centavos como pueden ver ya estoy haciendo bastante dinero porque lo compré entre el rey de los 30 dólares y ya está en los 50 y pico de dólares estos son estas son las grandes oportunidades que no podemos desaprovechar y tenemos que tomar ventaja y oportunidad de las mismas el desempleo es una oportunidad para invertir la contestación es si si es una oportunidad para invertir quienes se pueden beneficiar de estas grandes oportunidades las personas que tengan 12 meses de ahorros de sus cuentas de sus de sus expenses de sus deudas ahorradas porque porque tienen tienen ss esa almohada de protección tienen dinero en cuentas de emergencia tienen dinero en cuentas de ahorro tienen dinero en cuentas para invertir y por eso se los mencioné al principio del vídeo todos tenemos que estar preparados para poder combatir cualquier situación económica que se presente sin darnos ningún tipo de aviso tal y como hizo el coronavirus no quiero alargar más el vídeo quiero concentrarme en algunas técnicas que utilizo para poder compartirla con ustedes y ustedes las puedan emularlas practiquen las analicen en su en su entorno privado ahora lo que me compete es simplemente extenderle una invitación a que se suscriba a mi canal este canal lo estamos haciendo con la mayor intención de que la comunidad hispana se siga educando ya usted sabe lo que tiene que hacer si tiene algún tipo de pregunta depósitela en la área de los comentarios que dios me los bendiga éxitos y peace y y y y Gracias por ver el video.